Sobre todo en los últimos años, visto que la evaluación de la tecnología nos permite estar en redes sociales, nos permite colaborar en eventos como pueden ser ferias como la VAO, estamos en Meteco, estamos en Costrumat, estamos colaborando con el Grupo Averson que precisamente es la empresa que me está haciendo hoy en la entrevista y miramos lógicamente en asociaciones del sector de la edificación como puede ser ADS FAB que también colaboramos mucho directa o indirectamente con ellos, trabajamos también con el Colegio de Arquitectos de Madrid que recientemente ha generado la materioteca donde nosotros somos uno de los promotores importantes, damos charlas allí frecuentemente y lógicamente intentamos de una manera directa o indirecta en medios sociales, publicidad directa a través de mailing, convocatorias a reuniones, visitas a fábrica, que es uno de nuestros apoyos técnicos muy importantes y vemos que todo va en una calidad muy buena.